El Servicio Nacional de Fronteras informa sobre la nueva modalidad de tráfico ilegal de migrantes. Vamos con Linda Brand que nos amplíe esta información. Linda, buenas tardes. Adelante. 22 Panamá superó la cifra de cantidad de migrantes que han ingresado de manera ilegal por el tapón del Darién. El director del Servicio Nacional de Fronteras, Oriel Ortega, informó sobre una nueva modalidad de tráfico ilícito de migrantes. Ha empezado aumento de las nacionalidades de Ecuador y nuevamente de haitianos en este mes de noviembre y ahorita en lo que va de diciembre. Teníamos más de 24 días que no recibíamos un ingreso de mil personas. Lo recibimos hace dos días atrás y estas dos nacionalidades son las que ahora están repuntando. De las operaciones que hace el Servicio Nacional de Fronteras contra el tráfico de seres humanos, pues también estamos llevando a cabo operaciones en la selva. Estamos viendo en redes sociales que les ofrecen desde Sudamérica un paquete turístico como de pasar de Colombia hacia Panamá. Y que entrando a la frontera Colombo-Panameña, a 15 minutos, subiendo la montaña, hay una población. Cuando al contrario, las poblaciones de arienitas y en este caso Canamembrillo y Bajo Chiquito, están a más de cuatro días de camino de cada una de estas dos rutas. ¿Qué escapas entonces? ¿Era lo que estaban siendo víctimas? Prácticamente porque ellos pagan antes de iniciar esta travesía. Así que cuando se encuentran con la realidad, pues han sido abandonados a su merced y todas las vicisitudes que pasan los migrantes. Siempre hacemos el llamado a los migrantes irregulares de que no hagan caso de este tipo de ofrecimientos porque al final es muy doloroso verlo. Cómo llegan a las poblaciones de acogida que son Bajo Chiquito y Canamembrillo. A diferencia de otros meses del año 2022, en donde cerca del 80% de los migrantes que ingresaban de manera ilegal por el tapón del Darién eran de nacionalidad venezolana, ahora son ciudadanos ecuatorianos quienes encabezan esta lista. En esta ocasión no huyen de una crisis económica o una crisis política, sino de la violencia que se ha incrementado en el país suramericano de Ecuador. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.